¿Qué debes tomar en cuenta para poder contratar a una agencia de marketing digital? Lo vemos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 661. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, bueno, todo lo que necesitamos los profesionales, las empresas para poner a punto nuestros negocios, para tener buena presencia digital, para conseguir nuevos prospectos y, sobre todo, servir de manera genuina con nuestra propuesta de valor a todos aquellos que necesitan de nuestros productos o servicios. En fin, ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y hoy estamos un lunes más, lunes 5 de abril del 2021. ¡Qué emoción! El mes de abril, el mes de abril me encanta, señoras y señores. Bueno, ya les comenté que el 8 es mi cumpleaños, así que, bueno, quien quiera manifestarse con cariñito será bienvenido. No, mentira. Bueno, hoy les quiero dedicar el podcast a todos aquellos personas que, aplicando Inbound Marketing o Marketing de contenidos, de pronto reciben una llamada de alguien que les recomendó su servicio. Y cuando ustedes les preguntan, bueno, gracias por la llamada, chévere, escucharle. Bueno, pero ¿quién te recomendó? Y te dice un hombre que tú no tienes ni idea quién será. Sí, esto me pasó la semana anterior. Y, guau, sí que me genera una gratitud. Y esto es lo que genera el marketing de contenidos, el Inbound Marketing, que lo hacemos, ya saben ustedes, a través del podcast, llevamos por, ya casi por cumplir tres años en el podcast, perdón. Y que, claro, esto es producto de la constancia del estar ahí, de ofrecer valor, de motivar a tu audiencia. Y, entonces, pues, estamos contentos, contentos, porque la gente ya nos comienza a recomendar. No tengo ni idea quién fue la persona que nos recomendó. Pero, bueno, de eso se trata. Estos son los beneficios. Y, bueno, vamos a entrar en materia. Pero, claro, no sin antes de invitarles a que visiten catamán.com. Si necesitan implementar justamente una buena estrategia de Inbound Marketing, una buena estrategia de social media, no duden en contactarse dentro de catamán.com. Les podremos ayudar para que puedan justamente establecer esta estrategia digital en base a su nicho, en base a sus circunstancias, porque no necesariamente todas las estrategias se aplican de la misma forma a todo el mundo. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar ya ahora sí en materia. Como les decía, esto a propósito de una entrevista que me hicieron la semana anterior sobre los mitos de la publicidad en Internet. Y era que, claro, yo veo que, y de hecho mucha gente me ha felicitado por la constancia en las redes sociales, ¿sí? Pero sobre todo por generar contenido y ser cada vez más, digamos, que, ¿qué es esto? Metodológica o transparente. No, se me van las palabras. Pero, pero bueno, es decir, mucha gente, muchas empresas a propósito del COVID y que ahora sí o sí que deben estar en el mundo digital, tienen miedo, tienen dudas, tienen, no saben cómo hacer, cómo estar de manera presente en las redes sociales, pero de manera correcta, qué deberían publicar, qué no, a qué hora, qué formato, cuál va a ser la estrategia. No, no saben cómo hacerlo, ¿no? Eso por un lado, o quieren montar una página web y no saben cómo hacerlo, les hablan las agencias de temas muy técnicos y no saben cómo, que saben que es importante para su empresa, pero no lo saben, digamos, que ver, medir a quién, de las cuales, de las varias ofertas con cuál me voy. ¿Será que me está diciendo? ¿Será que va a cumplir? Pues hoy vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, primero, justamente por este miedo, una de las cosas que pasa es que uno debe capacitarse. O sea, todos los profesionales, las empresas que quieran adquirir estos servicios, deben de alguna manera entender los conocimientos de forma general. No vamos a pedir que sean especialistas, porque para eso está la agencia que quieran contratar o la mentoría que quieran contratar a través de una consultora. En fin, esto es importante. Pero primero casa adentro, hay que trabajar, las empresas tienen que trabajar casa adentro. Primero en indagar justamente esto, luego capacitarse. Luego, si pueden seguir algunos expertos en marketing digital que les aporten valor. Por eso les comentaba que mucha gente, muchas empresas justamente se han acercado. Ah, Katia, esto no entendía y con lo que tú estás aportando en las redes sociales ya lo voy comprendiendo más. Y esto para nosotros es un triunfo porque es parte de lo que, de nuestra propuesta en redes, ¿no? Y todo el contenido que sacamos en el podcast igual. Así que eso por un lado. Por otro lado, ahí ya te vas a familiarizar un poco de las situaciones, ¿no? Ahora, hay que entender y estudiar tu negocio. Es importante, de hecho, hay muchos negocios que no es cuestión de que la publicidad online funcione o no funcione, sino que su negocio de pronto ya no funciona porque, digamos que los entes externos, las oportunidades o las amenazas que se presentan hacen que tu negocio tenga que girar. Así que por eso invitarles a hacer un análisis de la competencia, identificar bien cómo está tu mercado. Si tu mercado cambió, porque obviamente por el COVID, mucha gente ya ha pasado con muchos sectores en el turismo, en el tema de educación, que la gente ya no, en el tema de los restaurantes, de la comida también, la gente ya no está pues yendo físicamente a donde iban sus empresas. El comportamiento ha cambiado. Entonces, tú tienes que primero aterrizar esos giros y ver cómo tú te adaptas a esto, ¿no? Entonces, analizar a tu cliente, cómo ha cambiado el comportamiento de tu cliente. Entonces, cuando tú ya tengas esa perspectiva o al menos ya la hayas interiorizado porque ya la investigaste, analizaste, te podrás dar cuenta que tienes que hacer un giro en el negocio y luego ver cómo ese giro lo proyectas en el mundo digital, ¿sí? Para ello debes tener sumamente claro tus objetivos, qué es lo que quieres conseguir, ¿sí? De hecho, siempre habrá un objetivo macro que será vender. Yo quiero vender más, sí, ya, pero en base a cuál es tu servicio, cuáles son esos micro objetivos, cómo están tus redes sociales. Primero será que si no tienes, bueno, primero será crearlas. Luego, que si ya las tienes creadas. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuánto engagement? Es decir, ¿cuánta interacción en las redes sociales tienes? ¿Está esa comunidad activa o no? Todo esto son, digamos, micro objetivos para conseguir que las empresas vendan. Tener esto, esto es vital, me ha pasado a mí full, y sea con profesionales, con thrillers o con empresas, que tú les pides el presupuesto para marketing digital y no lo saben. O sea, dicen, no sé, no tengo ni peregrina idea de cuánto va a costar. Entonces, yo me he dado cuenta en las consultorías que yo hago, que la gente, cuando tú le dices, bueno, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto piensan que cuánto va a costar una campaña? Y no es eso, sino tú como empresa internamente, en los recursos que tenemos muchos, de tiempo, de activos, de base de datos, de clientes, de recurso humano, y dinero, presupuesto, o sea, ¿cuál es tu, digamos, tu músculo financiero? Tú digas, bueno, yo tengo la capacidad de invertir 100 dólares, 500, 600, mil dólares mensuales para, en marketing digital, para mover esto, para generar esa confianza, para crearme mi negocio digital. Entonces, las empresas no tienen. Entonces, antes de que vayas a visitar una agencia y que le pidas un presupuesto, tú primero, haz estos pasos que te he mencionado antes y define tu presupuesto, ¿sí? Obvio, y de ahí a cuando ya tengas esto claro, ¿no es cierto? Suponiendo que todo esto es este checklist, ¿sí? Que son más de 10 puntos que les dejo en las notas del programa, y es que ya comiences a ver qué agencias o qué consultores te pueden servir para este caso, ¿sí? Entonces, dentro de esto, pues, pedirles casos de éxito, revisas las reseñas que les dieron, revisales en LinkedIn si están activos, si les dejaron reseñas, o si les dejaron sus opiniones en las fichas de negocio, esto es súper importante. Es decir, revisar un poco su experiencia, ¿ya? Que sientas, y sobre todo, esto es lo importante, que sientas tú, que ellos tengan interés genuino en apoyarte, en escucharte, y que sepas, o sea, esto también, yo digamos que también va, aparte de hacer toda esta tarea que te comento, también esa intuición, ¿no? Es decir, sí, efectivamente es la persona o es el grupo de profesionales que me va a ayudar a este contexto, ¿sí? Y también identificar con qué recursos cuenta la agencia o el consultor, recurso humano, tecnológico, qué experiencia tiene, qué herramientas de automatización me puede ofrecer, ¿sí? Para esto te decía que es súper importante que tú conozcas un poco del sector, la terminología, en forma general, al menos si eres el CEO de tu empresa, debes saber esto para justamente tener el criterio de qué pedir a la agencia con la que vas a tercerizar el servicio, ¿sí? Opciones para implementar, por ejemplo, esto es súper importante. A ver, aquí también las empresas se confunden y es importante saber que tú puedes, si tu fortaleza, si tú tienes un equipo, alguien que pueda capacitarse internamente para hacer marketing digital, pues lo que posiblemente necesitas es una mentoría o una capacitación, una consultoría de alguien que guíe a ese profesional in-house para que puedas llevar y ejecutar casa adentro las estrategias de marketing digital. Pero por otro lado, también puede ser que tú no tengas a nadie, no tengas ni recursos, pero sí tengas de pronto el dinero para contratar y tercerizar ese servicio, ¿sí? Aquí, es decir, que la ejecución estaría por parte de la agencia, ¿sí? Y todas estas opciones, que digamos que son dos, o lo haces tú casa adentro y te capacitas o pides esta mentoría, esta capacitación, estas consultorías para que tú lo hagas casa adentro, u otra es que si ya no tienes personal y no tienes quien lo haga, pues lo tercerices, ¿ya? Y todo esto va a depender de lo que habíamos dicho, de tus fortalezas, de tus recursos, dinero y equipo humano. Esto es súper, súper importante. Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado estos 10 tips que les digo a todos los profesionales y empresas que se han planteado ya a buscar una agencia de marketing digital que les aporte, que les ayude en esa estrategia digital y sobre todo a posicionar su negocio en las condiciones actuales de su negocio para que puedan tener una buena presencia digital. Así que, pues nada, mil, mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse al canal también. Compartan el contenido, por favor, es importante, compartan a quien lo puede necesitar, es gratuito, difundan la palabra. Hacemos una relación ganar-ganar. Ustedes, yo, las personas que se beneficien con el contenido, en fin. Así que, trabajemos por eso. Que tengan un bendecido y excelente lunes. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una entrevista muy interesante sobre el agilismo para emprendedores con una argentina que realmente nos da pautas muy prácticas a la hora de ejecutar estas estrategias o digamos estas metodologías para emprender. Así que, no se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Gracias.